de semana. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes y el placer es mío compartir contigo este espacio. Gracias, gracias por estar aquí. Cuéntame. Me decías que sobre todo para los municipios de la costa vamos a tener estas actividades. ¿Qué tienen programado? Bueno, mira, hoy están desarrollando todos los combinados deportivos su acto por el 19 de noviembre. Estamos festejando el 62 aniversario de la creación del Día del Deporte y la Cultura Física y a partir de las 4 de la tarde en los municipios, bueno, entonces vamos a estar desarrollando maratones recreativos, pero fundamentalmente la mirada la tenemos hoy en Campechuela, en Calle Línea, con los juegos tradicionales y de participación y en Niquero en Calle Camaliote. Para mañana sábado, Pilón nos estará ofertando un festival deportivo recreativo con los deportes de voleibol, baloncesto, balonmano y en Manzanillo estará desarrollándose un festival del STIC en el Parque Central. Bayamo, por otra parte, va a estar desarrollando los festivales de participación y festival deportivo recreativo en casi todas las áreas categorizadas, en las áreas como Micro 5, Las Caobas, Mabay, el reparto latinoamericano. Para el domingo, como especial, se ha acostumbrado ya el pueblo de Bayamo a estar en el terreno de los Hermanos Blancos, donde se desarrollan las peñas, los juegos de peñas de softball. Allí se reúnen glorias del deporte. Hemos tenido la facilidad y la posibilidad de que otros compañeros de otras provincias nos acompañen. Pero este sábado va a estar la copa a las 9 de la mañana, copa 26 de julio dio su cierre, pero vamos a darle continuidad a esta actividad. Decirte que la jornada por el 19 de noviembre no inició ayer, al contrario, inició desde octubre con las periferias de donaciones de sangre, aporte a la agricultura urbana, se visitaron unidades educativas presentando a las glorias del deporte, si han realizado otros tipos de actividades, como las visitas a las casas de nuestras glorias deportivas, las colocaciones de la pegatina a los atletas que estuvieron participando en los Juegos Panamericanos y que hoy vamos a estar esperando los resultados cuando dé inicio los Juegos Panamericanos, que tenemos atletas y entrenadores ahí. Me hablabas de las opciones para el fin de semana, pero estas son actividades que realizan de manera habitual en los consejos populares. Cuéntame cómo es la acogida del pueblo en cada una de estas actividades que ustedes realizan. Siempre se recibe con buen agrado, porque el INDER no trabaja solo, trabaja con los compañeros de salud, con los compañeros de cultura y se fusiona una gama de actividades que se planifican un mes anterior y se le va dando tratamiento y al día que llega la actividad es una fiesta. Por muy pequeño que sea el formato, las personas acuden y la familia aporta también. Sobre todo los niños siempre están esperando estas actividades con acción. Y muy bueno que se realicen los consejos populares, sobre todo de Bayamo, y que siempre se tenga la mirada puesta en los municipios de la costa, como bien me adelantabas, porque a veces están un poco olvidados en este sentido. Bueno, mira, ahí sí... Puede existir un poco de eso, Romana. Sí, pero vamos a aclarar algo. En todo el territorio de la provincia de Granma, la fortaleza nuestra es que esas zonas que son de las zonas rurales, siempre hay actividad deportiva. De ahí salen la mayor cantidad de atletas a juegos y a las canteras. Vayamo, por ser la capital, aporta una buena cantidad de atletas con resultados hasta internacionales, pero siempre está fuerte el softball, el béisbol y el canotaje en estas zonas. Cómo no. También me hablabas de una felicitación a uno de los trabajadores destacados del Inter. Cuéntame, ¿de quién se trata? Bueno, esta vez vamos a felicitar, o estamos felicitando a todos los que cumplen año y a la familia deportiva vallamense y vallamense. Pero Jorge Luis Cedeño Matamoro, más conocido como el negro, un metodólogo de béisbol, está cumpliendo año casualmente hoy. Bueno, las felicitaciones entonces para él y gracias a ti por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos en próximas emisiones de nuestro programa Frecuencia 12. Un gusto compartir, Mario. Gracias, un placer.